Hola Capricornio, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es la lectura del mes de noviembre Capricornio, vamos a ver que te dicen las cartas, vamos a ver que te pueden estar augurando en este mes de noviembre como siempre si te gustan mis lecturas, regálame un like, un dedito para arriba, un corazón, cualquier emoticono de esos chulos, bonitos que me tienes acostumbrado y sígueme por telegrama, corte de seguirme por telegrama porque ahí te enteras de todo lo que estamos haciendo desde la guía angelical te vas a enterar absolutamente de las entrevistas, de los talleres, de todo, 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 todo lo que estamos haciendo estamos empezando un nuevo taller, creadores de realidad, seguramente que te va a gustar y yo te invito, te invito, te invito a que puedas asistir ya mismo Angelito, acuérdate que estamos haciendo ahora las lecturas, de acuerdo a las que más se dieron en ese orden y esta semana te toca en este puesto, así es que ojalá que nuevamente te pueda volver a tocar el primero como la vez pasada empezamos, empezamos entonces, mira, un mes bien interesante porque me dicen las cartas que tomas las riendas de tu vida, que levantas cabeza después de unos problemas que pudiste estar pasando sobre todo en tu vida personal, ¿vale? también me dicen que encuentras como un nuevo rumbo este mes a nivel profesional y es como que te decides y dices, es como decir, mira, me empiezan a salir las cosas bien y entonces ya te pones súper empoderado, empoderada y dices, ya que esto me ha salido bien, ya que lo otro me ha salido bien pues también quiero aprovechar y esto y esto y esto y esto y lo otro, ¿ok? entonces yo te siento con un mes de potencia, un mes donde mandas el universo y el universo te responde bien ¿ok? y eso va a hacer que te sientas muy potente entonces también te veo que hay una especie como de oferta laboral que te pueden estar haciendo gente conocida tuya y yo creo que tienes la tendencia a no aceptar esa oferta por cuestiones de familia, por cuestiones de tu casa, por cuestiones de, no sé, tus niños o lo que sea se me da como que si te pudiesen estar haciendo una oferta, por ejemplo, ¿no? decirte, oye, ¿qué pasa si te mandamos, te subimos de cargo y te mandamos a trabajar a, no sé a otro punto del país, a otro punto de la ciudad, a otro país, literalmente y puedes estar corriéndote el riesgo de no aceptar yo lo veo que es una oferta muy buena la que se te puede estar haciendo y yo que tú negociaría, negociaría con tu casa, con tu hogar, con tu familia también con el trabajo, lógicamente, para que tengas esa posibilidad de decir ok, yo trabajo por allá, pero entonces trabajo tres semanas allá y una semana, por ejemplo, de forma remota o trabajo cuatro días ahí, luego me estoy tres días en casa no sé, ¿sabes? que se pueden hacer las cosas de mucha manera pues no me pierdas esa oportunidad porque la veo sumamente buena para ti ok, vámonos a ver qué está pasando Capricornio que está buscando ese trabajo mira tú por donde Capricornio que me está buscando trabajo tienes una oferta de sumo éxito donde creces, pero me dice tengo que pensar entre lo que yo tengo como hogar mi felicidad y las cosas que yo tengo y mi éxito profesional porque viene un crecimiento muy grande y eso puede crear el que, por ejemplo, te digan ok, aquí eres el puesto de trabajo genial, nuevamente, es que yo veo mucho viaje veo mucha distancia veo que te ofrecen algo que tú dices me encanta, pero ¿por qué no me lo ofrecieron aquí? me encanta pero ¿por qué me tengo que ir a otro sitio? ¿no? y cambiar y dejar a lo mejor mi familia ¿no? mis amigos entonces, se te está dando esa oportunidad tiene crecimiento y mira tiene éxitos ok pero a coste tal vez de aquí te lo muestro tu casa, tu familia, tu entorno tu vida ok entonces, piénsatelo bien mira pros y contras y negocia igual que en el caso anterior ¿vale? entonces, mis estudiantes que pasan un mes de fábula porque es como esto es excelente este mes para ti un mes de fábula para Capricornio me dice que te viene por misión de vida que lo sepas aprovechar ok que no pierdas las oportunidades de estudiantes vienen proyectos vienen proyectos muy interesantes para ti aprovechalos que sepas ver que eso te viene por destino a ver si tú dices pero qué oportunidad me puede venir ¿no? si soy un estudiante si lo único que tengo que hacer es sacarme buenas notas pues oye a lo mejor te viene una posibilidad de una beca ¿vale? y no digas ay no, en qué tiempo la hago hazla aprovechala ¿no? por ahí te dicen oye es que hay unas prácticas oye es que te puedes apuntar a no sé qué oye tantas cosas ¿vale? aprovechalo entonces a nivel de temas de finanzas bendiciones en tus finanzas me dice abre los ojos y mira las oportunidades que vienen porque por destino te vienen grandes oportunidades se te abre la luz al final del túnel viene mucho dinero pero hay que tomar las correctas decisiones las más certeras ok te veo lidiando con una persona de la familia una especie de matriarca ¿vale? con la cual te veo discutir con la cual no te veo que tienes la mentalidad clara no sé quién de los dos es que se porta peor ¿vale? si tú porque manipulas a esa persona o esa persona porque te manipula a ti pero en todo caso no estáis haciendo las cosas o llevando las conversaciones de la forma correcta veo a Capricornio un poco como enfadado enfadada y es como tiene que ser como yo quiero negocia negocia ¿vale? no me perdáis ni me perdáis digamos oportunidades de cariño de amor de compartir ni tampoco manipular a la otra persona porque un día se va a dar cuenta y lo primero que va a hacer alguien que se siente que la han manipulado dice vete no te quiero más en mi vida ¿ok? entonces veo una oportunidad de mudanza que tal vez no quieres dar ¿vale? y veo en general que es como quiero que todo quede como está y la vida nunca queda igual todo cambia ¿vale? y te veo así como es que no soy feliz porque quiero que todo esté quieto quiero que todo sea inamovible quiero entonces eso te resta oportunidades te veo la verdad que algo de la comida que comas este mes como que te puede caer un poquito mal te veo compartiendo pasándolo bien bebiendo con amigos todo como súper bien pero en eso como sintiéndote mal como si hubieses comido de más o algo de la comida no te sentó bien y también te vas a cuidar mucho la bebida porque veo que hasta podrías tener un accidente por tema de bebida ¿vale? mejor que te pongan una multa o un accidente que conozca a otro tomate un taxi ¿vale? ok entonces ¿qué más? para las personas que están buscando el amor regresa alguien del pasado alguien que tú ya conoces se presenta empieza a querer hablar contigo te cuenta un mogollón de cosas te ofrece su cariño infinito cuidado cuidado escucha tu intuición me dice aunque te sientas solo sola y todo lo que te dice como que te revoluciona porque es justo lo que quieres escuchar dice ten cuidado porque esta persona no da puntadas sin hilo vamos a pedir un mensajito para ti Capricornio que buscas el amor que nos dicen esta persona puede estar ya con otra pareja estar en pareja y te miente ¿vale? y no te dice nada por ahí a lo mejor está casado parejas 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 a ver cómo está la cosa parejas a ver yo creo que este mes vais a estar discutiendo mucho de la familia discutiendo mucho de los niños sobre todo diciendo Capricornio es que yo lo quiero dar todo lo hago todo por la familia lo hago todo por los hijos lo hago todo lo hago todo lo hago todo y la pareja diciendo así no lo haces por ti no piensas en la familia así unas cosas así como muy de familia de casa ¿vale? puede ser porque por ser los temas del trabajo esto si hay esa oferta que te estoy diciendo puede haber una oferta muy importante para ti ¿vale? y si no por algún otro tema que involucra a la familia pero sobre todo veo que esto del trabajo pues va a tener mucho que ver con Capricornio ¿vale? y la pareja esas discusiones que puede haber a ver qué nos dicen las cartas para ti no veo términos ni nada por el estilo lo que sí me dicen Capricornio mira claro mira más allá de lo evidente y no pienses solamente que tú llevas la razón piensa que pueden haber más razones y más soluciones que ni a tu pareja ni a ti se os ha ocurrido todavía ¿qué dice? ¡oh! cuidado separación entonces ojo esto no quiere decir que hay un término sí porque ya te dije términos no veo pero sí puede decir que nos pasamos todo el mes peleados cada uno por su lado y estamos conviviendo pero separados como si fuésemos amigos que compartimos piso cuidado ¿vale? ok vámonos a pedir un mensaje de los ángeles para Capricornio a ver ¿qué te quieren decir los angelitos este mes? ¡uh! a ver a ver que salemos una de por ahí misterio divino alíneate con el sol la tierra la luna y las estrellas que forman uno con el gran todo el misterio divino se desvela en cada instante siente el poder del aquí y el ahora vive el momento presente y celebra las maravillas de la creación ¡ojo! mira y esto yo lo veo muy diseñado para todo lo que son esas grandes decisiones que puedes estar tomando este mes piensa en el aquí y en el ahora nunca podemos tomar una decisión que eternamente no tendríamos que corregir luego porque lo que hoy vemos es la información que tenemos del hoy ¿ok? lógicamente si quieres saber si tomas la mejor decisión puedes contar conmigo me puedes buscar pero intenta hacer lo que tú ¿cómo te puedo decir? tu corazón te dice que sería lo más correcto de hacer angelito mío espero que tengas un bonito ¿ves? nos vemos pronto bye bye